Ay carnavalito, ay lluvia pasajero Ay carnavalito, ay lluvia pasajero Dentro de tu pecho, ay soy tu prisionero Dentro de tu pecho, ay soy tu prisionero Abreme tus alas, dime que me amas 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 Más salitos verdes, ay 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 Más salitos verdes, ay 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 Abreme tus alas, dime que me amas Abreme tus alas, dime que me amas Más salitos verdes, ay ay Abreme tus alas, dime que me amas Abreme tus alas, dime que me amas Abreme tus alas, dime que me amas Tu cuerpo bonito, ay diosante la luna Tu cuerpo bonito, ay diosante la luna Tus ojos hermosos, ay diosante la luna Tus ojos hermosos, ay diosante la luna Abreme tus alas, dime que me amas Abreme tus alas, dime que me amas Yuyanguichurpiay, nuestras aventuras Yuyanguichurpiay, nuestras aventuras Más salitos verdes, ay diosante la luna Abreme tus alas, dime que me amas Abreme tus alas, dime que me amas Más salitos verdes, ay diosante la luna Abreme tus alas, dime que me amas